La Hacienda La Esperanza La Hacienda La Esperanza Un poco temprano al libro Ojo de Jaguar ¿Cómo llegas a este libro tan completo, tan redondo como un fruto? Yo lo intenté desde los nueve años probablemente, Veránica. Mis primeros intentos de estructuras estróficas inocentes se dieron por ahí, de los nueve en adelante. A los catorce, en clase con mi muy recordado maestro don Hermelindo Santiago Ivital, en San Cristóbal de las Casas, nos habló un día de la estructura del soneto. Y lo puso, claro, como una estructura perfecta, que había que abrir con una llave de plata y cerrar con una llave de oro, decirlo. Y de qué tamaño tendrían que ser los versos y cómo, etc. Parecía algo francamente de dificultad alquímica aquello. Pero al llegar a casa ese día, a mis catorce años, lo intenté y logré mi primer soneto merecedor de tal nombre. Lo guardé mucho tiempo y finalmente apareció en el primer tomo de mi biografía que publicó Héctor Cortés Mandujano para celebrar mis sesenta años de vida. Entonces, seguí intentándolo, pero no obstante todos los aprendizajes, parecía que el tiempo borraba lo que yo escribía. Leía las cosas un mes, dos meses, tres meses después y ya no decían lo mismo, no decían lo que yo quería decir. Pero de pronto a eso de los veinticinco años, viviendo ya solo en la Ciudad de México, después de un doble desarraigo que fue a los once irme de mi pueblo y a los quince irme de Chiapas para vivir en la gran Ciudad de México, sentí un día que había tocado algo, que había dado con una veta. Algo que ya merecía el nombre de poema. Lo leí meses después y seguía vivo. Un año después y seguía vivo. Me lo guardé diez años. Y es el libro que abre Música Solar, que se publicó en el año 84 y con el cual me dieron el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y que fue mi entrada a la editorial Joaquín Mortis. Pero antes de Música Solar, empecé a sentir que había cierto tipo de vibración terrenal, digamos, completamente telúrica. Cada vez que volvía a Chiapas, algo me pasaba. Salía algo del fondo del alma, del fondo de la memoria. Un nemosi me dictaba ciertas cosas, andaba siempre cargando una libreta. Y se fueron escribiendo los poemas. Es probable que Ojo de Jaguar haya sido escrito en unos siete años. Por supuesto, no hubo plan, no hubo nada preconcebido en la estructura del libro. Los poemas se fueron escribiendo de manera aislada y un día en que tuve la oferta de publicar un primer libro, los reuní, los armé y me pareció que estaba ahí algo redondo, como dices. Algo que tenía mucho sentido, pero que yo sentía extraordinariamente personal, como que solo tendría importancia para mí y para mi familia. Algo que he dicho después es que en el momento en que empezó a tocar otras almas el libro, cuando empezó a ser leído en muy distintos territorios, el primer sorprendido era yo, cómo algo tan personal era capaz de tocar el alma de otros seres humanos. Nacidos en territorios completamente distintos, en muy distintas partes de la geografía, primero del país y luego de fuera del país. que siguiera diciendo lo que tenía que decir el libro. En su segunda edición había sumado el doble de poemas y no ha dejado de sumar poemas en cada nueva edición. Vamos ahorita en la edición número 12, para un libro inicial. Ahora sí, nació con dientes ese libro, nació enterito y sigue creciendo como una criatura viva. Entonces, no hubo plan preconcebido, con lo cual concentro mi respuesta, sino que se fueron dando como suelen darse las criaturas vivas. Se van gestando solas y de pronto el milagro está ante los ojos de uno y es capaz de hablarle al alma de los otros. Esa es un poco la historia, Verónica. ¿Y es el libro que más te gusta de todos tus libros? No, no tengo un libro favorito a él. Por alguna razón, Ojo de Jaguar se ha editado tanto, ha merecido desde su edición inocente estudiantil en punto de partida de la UNAM en el año 82, y luego, ya viste, esas ediciones de superlujo que Monte Venus en Colima inició en el año 2010 para celebrar los 25 años, y que ahora, con nuevos poemas, aparece en una siguiente edición lujosa, esa que tenemos aquí atrás. En fin, 12 ediciones, y quizá porque es el primero y porque toca un tema fundamental, el rescate del paraíso de la infancia, el paraíso perdido en la selva lacandona. Me tocó nacer literalmente en el paraíso. Todo paraíso tiene siempre agua, pájaros, mariposas, naturaleza viva, la gloria en plenitud. Y ahí me tocó nacer, pero también me tocó ver a lo largo de mi vida la destrucción gradual e irresponsable con que los seres humanos hemos tratado los territorios en donde vive la gran diosa, o en donde vivía y en donde está dejando de hacerlo. Los que perdemos somos nosotros, decimos, ella se va alejando a territorios en donde se sentirá cada vez mejor. Y a fin de cuentas, los que perdemos somos los humanos. La diosa se retira a sus territorios y al final la tierra se recupera en un millón de años. Los que desaparecemos, seremos nosotros y nuestro prójimo. Si seguimos en esta dirección. Entonces, bueno, es el primero de los libros. El siguiente se llamó Ciudad bajo el relámpago y le toca a ese libro mostrar cómo era el territorio en donde el adulto creció. El rechazo a la Venus de las Cloacas, como decimos para nombrar a la gran ciudad. En donde entubamos los ríos, ensuciamos la atmósfera, volvimos irrespirable el aire, con todas las consecuencias que eso tiene. Segundo libro, que es una especie de complemento de Ojo de Jaguar, mostrando la cara sombría y dolorosa del asunto. Luego viene un nuevo golpe de luz. Música Solar es un libro que habla de mi relación con las musas de carne y hueso, con el descubrimiento del misterio femenino, pero en ese nivel todavía. Las musas palpables de carne y hueso. Necesitaba un golpe cruel, que fue la experiencia originada por mi primer contacto con la muerte, con la pérdida de una mujer amada y quedarme de pronto en esa especie de trauma del segundo nacimiento. El descubrir la otra cara de la realidad, la cara sombría, la cara dolorosa, la cara que muestra nuestra condición de finitud en la tierra. Eso generó un libro que se llama Cuadernos contra el ángel. Ese es mi favorito. Bueno, me da mucho gusto. Hay una pareja de investigadores, los dos muy lectores míos, pero que se disputan, como uno prefiere Ojo de Jaguar y otro música lunar. Hay mucha gente que tiene también Cuadernos contra el ángel como unos dolorosos. Pero digamos que ese fue como el paso previo para el descubrimiento de la musa. Ya no las musas de carne y hueso, sino la musa con mayúsculas. La diosa terrible que se alimenta de la inspiración y cabalga sobre el escalofrío. Ese libro, Música Lunar, y estamos hablando aquí ya de 10 años después de publicado Ojo de Jaguar, me permitió situarme a encontrar mi lugar en el mundo y saber desde dónde habla el poeta a su sociedad contemporánea. Todo lo demás, todo lo que se ha escrito después, esas exploraciones de naturaleza, de mujer, de amor y de poesía, cierran el circuito desde música lunar, diría yo. Y esa es un poco la historia en general. ¿Qué tal? ¿Hacen más? ¿Todavía queda algo más que escribir? ¿Entonces vas a seguirle agregando a este libro? Es que eso no lo determina uno, Verónica. Muchas veces, al terminar, al cerrar un nuevo ciclo de escritura, uno piensa, probablemente ya no haya más. Eso me pasó con Ojo de Jaguar, y luego con Cidad bajo el relámpago, y luego con Música Solar, y con Cuadernos contra el Ángel, que cerraba todo un ciclo. Pero vino Música Lunar, y vinieron después de eso, por ejemplo, una nueva exposición a los misterios de la naturaleza en un tipo de sitio ecológico, de nicho ecológico, que no me había tocado vivir. Me estoy refiriendo aquí a la selva de niebla. Yo nací en los territorios de la selva tropical, de los 900 metros hacia el nivel del mar. Pero hay otro género de selva, la nubliselva, que se da de los 2.000 metros hacia arriba. Tuve la fortuna de ser invitado en el año 2000 a la última reserva chiapaneca de selva de niebla. Hay tres criaturas magnas ahí. La tangara cabalisi, un tipo de paloma de una belleza absolutamente singular, sorprendente, maravillosa. El faromacros mocino mocino, el petzal, y el oreofasis derbianus, o el pavón. ¿Qué es el pavón? Es el unicornio. Y en la selva de niebla, de ese sitio que se llama Reserva de la Biósfera, el triunfo, habita el unicornio. Que no es un caballo, es un ave. Es un pavo negro, más o menos de este tamaño, con el pico intensamente amarillo, como de amarillo Ferrari. Y en el centro de su cabeza brota como un bonete, un cuerno rojo. De un rojo, ya que dije Ferrari, también hace cuenta eso. Y es absolutamente deslumbrante ese pavo. Con una curiosidad mayor que la nuestra, con una curiosidad científica, se te queda viendo, fijamente, observándote. Y eso aprovechan nuestros hermanos, los humanos, que son menos artistas que tú y yo, para matarlos sin piedad, o muérselo. Entonces, descubrir en el año 2000, esos milagros, tener solo para los ojos de mi amada Guadalupe y míos y de nuestro guía, un primer descubrimiento de la flama esmeralda del Quetzal que pasó volando ante nuestros ojos. Y unos segundos después, otro. Y luego uno más. Y luego otro. Y de pronto tuvimos en lo alto del follaje 14 Quetzales danzando. 14. Ante nuestros ojos deslumbrados. No nos quedó más que abrazarnos y llorar. Llorar con una felicidad ante ese milagro que no sé no sé si se vaya a repetir. Pero ¿cómo adelantas eso? Son cosas que no puedes escribir con plano. Cuando bajé de la montaña tenía el libro hecho cantando el triunfo de las cosas terrestres. Y ya a punto de ser editado decidimos incluir el diario de campaña en prosa. Parece prosa, pero es poesía también. Entonces arma un libro reversible donde lo abras y te toca abrirlo en la prosa te explica cómo fue el milagro de todo aquello. Y si te toca empezar por los versos pues disfrutarás de la alta poesía desde el principio. Entonces no hay plan. Nunca hay plan. Creo que no he escrito hasta ahorita nada con un plan preconcebido porque creo en ese fenómeno llamado inspiración. Ese estado alterado de conciencia que te hace ver, que te hace sentir y que hace que salga de tu mano, que salga de tu pluma algo en aparente desorden. Esa especie de caos que cuando lees un mes después, un día después, unas horas después, ves que tiene un orden interno completo y que ha armado una nueva estructura artística. En una especie de concentración máxima de lo que quise decir ahí, suelo definir la poesía de ese modo. Arte con aire, aire que se hace carne, carne que danza ante los ojos impuros que se hacen agua, agua que quema y arrastra. Yo recuerdo que ese es un es un es un poema muy breve que dice cómo lo ensucian todo esas voces humanas. las voces humanas. Así de intolerantes o menos. Gracias, Efraín. que se hacen más. Es un lo que se hace y es un es un es un es un es un es un